¿Qué es la moción de censura? Y al final sí que esta conferencia es para dar también mi opinión y cuál es la postura que al final como alcalde adopto ante esta moción de censura. Una postura en la que por encima de todo lo que al final me mueve es el interés general y el bien de Novelda. Porque al final con esta moción de censura y con los motivos dados, los motivos que una vez que lo lees y relees y tal, al final motivos de argumentación de pura paja que no se sostienen, que parece que están más basados en intereses personales, en intereses partidistas, en intereses de cada uno. Y es ahí donde sí que quería incidir y sobre todo plantear que se replanteen esta moción de censura. Porque durante estos 14 meses de gobierno que llevamos ha sido un trabajo muy duro, el esfuerzo ha sido titánico, pero hemos conseguido revertir una situación. Y está claro, Novelda ahora mismo va mejor y eso es una realidad y es una sensación que todo el ciudadano, todo el pueblo tenía. Novelda estaba abriendo portadas de periódico y era noticia en la prensa por cuestiones positivas, por el buen trabajo de sus ciudadanos, por el buen hacer de sus sectores productivos. Y al mismo tiempo, desde el ayuntamiento, las noticias también eran por fin de una gestión centrada precisamente en eso, en la ciudadanía, en poner el acento en las personas, el crear la oficina antidesahucios, el asegurar esos comedores infantiles durante todo el año a costa de suprimir la mitad de la partida de las luces de fiestas, por ejemplo, gastos superfluos, poniendo ese énfasis en las personas, noticia por ser Novelda era sede universitaria, volvíamos a retomar los temas del polígono industrial público, por fin abordábamos el tema del plan general como corresponde, con valentía y con decisión, además de, por ejemplo, los contactos en consellería y con generalidad, que eran constantes y la sintonía era especialmente buena, a las pruebas me remito, no solo las gestiones bastante avanzadas en el tema de los conservatorios, sino otras que ya han cristalizado, como pueden ser las aulas infantiles de cero a dos años, que Novelda es la primera población que tiene dos, una población con un nivel de densidad inferior a las grandes capitales, somos pioneros en ese aspecto, todo, como digo, enfocado a ese trabajo y a ese buen hacer que desde el equipo de gobierno hemos estado realizando, por eso no termino de entender esta moción de censura, porque al final es retrotraernos al pasado, volver a ese periodo que al final en elecciones nos dijo la gente bien claro que no querían que Novelda volviera a ser portada por líos políticos, que nos volviéramos a tener el tema de las corruptelas encima de la mesa, sentencias judiciales, etc. Creo que no toca, toca tener amplitud de miras, como digo, dejar a un lado los intereses personales y mirar hacia adelante, por eso mi opinión es esa, que dejemos a un lado las cuestiones personales, la mano está atendida, todo se puede hablar, de hecho esta situación en determinado momento se planteó, sobre todo el tema del acuerdo de gobierno, y efectivamente uno puede tener una opinión y otro puede tener otra, al final cada uno tendrá su posición, pero sí que nos habíamos emplazado, por ejemplo, a que ahora en septiembre estábamos dispuestos a revisar todo, cuál ha sido la sorpresa ante nuestro ofrecimiento de diálogo y consenso, que al final, insisto, es el fiel reflejo de lo que está pasando en todo el Estado, en toda la nación, que la gente no está pidiendo que dejemos ya los sillones y de este tipo de tonterías, que al final nos llevan a esta parálisis, al final en este ayuntamiento lo estábamos consiguiendo, y ahora nos retortaremos y volvemos al pasado. Creo que la labor, al menos desde la alcaldía, desde el grupo municipal, se han abierto puentes, se ha vuelto a abrir este ayuntamiento a toda la ciudadanía, se ha atendido al ciudadano que ha querido venir aquí, tanto al alcalde como a los concejales, se le ha atendido, unas veces se le ha podido ayudar, otras no, porque al final el ayuntamiento no tiene una varita mágica, pero sí que se ha ofrecido todo, también se han tenido puentes, se ha vuelto a abrir ese diálogo con todos los sectores productivos, intentando ayudarnos a ir de la mano en todas las reivindicaciones y en todas las reacciones, sectores productivos como son las especias, el mármol, la agricultura, la uva, hemos estado ahí, nos hemos caracterizado por estar luchando, por estar trabajando, y no por este tipo. Por eso sí que pido que se replanteen las posiciones, creo que Novela no merece, insisto, no merece volver a esta pesadilla que ya creía que se había cerrado de un carpetazo, porque los resultados son claros. Si algo dijo el pueblo a Novela, los ciudadanos en las anteriores elecciones, que lo que no querían era que el PP volviera a llevar la dinámica política, la dinámica de gestión de este ayuntamiento, con esta moción de censura, precisamente lo que el señor Esteve y UPyD lo que permiten es que el PP vuelva a meternos en esa dinámica en la que nos tenían sometidos a todo el pueblo y a toda la ciudadanía en esta parálisis, en estas broncas, este tipo de plenos. Creo que me he esforzado mucho por intentar mantener un tono cordial, educados responsables, sobre todo responsabilidad de gobierno, insisto, transparencia, participación. No es algo que decíamos nosotros, sino que también entes de fuera nos lo han ido corrobrando, que los esfuerzos realizados en Novela eran muy importantes. Por eso, realmente, si esto se lleva a cabo, es una verdadera pena el reto traernos y el dar un paso hacia atrás y volver a esa época. Por tanto, la postura, en este caso desde el alcalde, es que, tiendo la mano, se replanteé esta moción de censura. Y es tiempo, insisto, y es algo que vengo insistiendo durante y seguir insistiendo, es tiempo de hablar, es tiempo de consensuar, es tiempo de diálogo, porque al final también los resultados nos dijeron eso. Es decir, mirad, vosotros dos sois los partidos más votados, PSOE ganó en las elecciones, UPyD fue el segundo, poneros de acuerdo. Lo que no es volver, insisto, otra vez al pasado. ¿Y el acuerdo de gobierno? A ver, el acuerdo de gobierno es público, está colgado en la web, creo que todo el mundo puede tener acceso a él y realmente se ha visto. Otra cosa son las consideraciones personales, las opiniones subjetivas que pueda tener cada persona. Como digo, son opiniones subjetivas y ellos pueden considerar una cosa. Nosotros consideramos que es justo lo contrario. Literalmente estamos cumpliendo todo a rajatabla. No hay tema que se lleve a un órgano de decisión de gobierno, como son las juntas de gobierno, como son los plenos, pero es que se haya consensuado todo. Las decisiones, al final, no tienen que ser unipersonales, tienen que ser 50 y 50, tienen que ser entre los dos grupos municipales. De ahí que siempre estemos en permanente diálogo, en permanente consenso. Por tanto, es una consideración personal que, desde luego, no compartimos. Invito a que lo revisen. Se ha cumplido. De todas maneras, si ellos consideran que en algo no se está cumpliendo, ya lo dijimos, ¿vale? Abrimos un turno para ver, efectivamente, qué es lo que vosotros consideráis que no se está cumpliendo y qué es lo que nosotros también consideramos que no se está cumpliendo. Pero nada más lejos de ahora esta pataleta o esta moción de censura que, realmente, insisto, si vemos las declaraciones no hay verdaderos motivos que se sustenten. Mucho me temo que, al final, si esto se lleva a cabo, el verdadero motivo, al final del tiempo, coloca cada uno en su sitio, el verdadero motivo salga. Ahora mismo tampoco lo sabemos, pero la experiencia también de un año de gobierno, junto a un año y dos meses, me da que cuando vienen estas prisas es porque hay algo detrás. Y eso es lo que a mí, al final, me da miedo, que haya algo detrás. Ahora mismo, realmente, lo desconocemos. Pero, un poco más también puedo llamar. Es una opinión frente a otra. La opinión de UPyD, la otra que ha colmado el vaso, fue la negativa del grupo socialista hace la alcantarilla. ¿Eso estaba pactado? ¿Está acordado en el pacto del gobierno? A ver, en primer lugar, solo ha pasado un año, por tanto, ¿de qué estamos hablando? Cuando llegue el segundo año, entonces hablaremos. Por eso, normal que ahora no toque hablar de eso. Si aún estamos dentro del primer año, es un motivo que, vamos a ver, ¿en qué base, si solo llevamos un año, ya estamos hablando? No. Ahora no toca. Seguimos trabajando y cuando se llegue al segundo año, entonces volveremos a hablar, si se han cumplido los objetivos, si no, etcétera. Pero si solo llevamos un año, por tanto, tampoco es una argumentación que tampoco se sostiene. ¿Es posible que se hubiera acordado primer año, PSOE, segundo y tercero, UPyD, cuarto PSOE? No, eso realmente no. Que yo sepa no. Otra cosa es. Pero ya te digo yo que no. Vale. Y en cuanto a la acusación que UPyD hace en este caso por el incumplimiento del pacto de gobierno, en cuanto a presidir comisiones, a que no se les ha recibido, a que usted personalmente ha frenado algunas de las iniciativas de UPyD con el tema de la firma, por ejemplo. Sí, a ver, es lo que he dicho, lo de frenar las cosas, somos dos partidos. Al final, al igual que nosotros, cuando algo iba a llevarse a un pleno o teníamos algún proyecto en mente, siempre primero se ha dicho, oye, esta es nuestra propuesta, ¿qué os parece? Una vez han sido, bien, sin problema, nosotros entendemos que debería ser así, vale, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Al mismo tiempo, cuando algo llegaba directamente aquí a la alcaldía, decía, mira, esto es lo que pensamos. Digo, vale, es lo que pensáis vosotros ahora, vamos a consensuarlo con el grupo socialista, vamos a hablarlo con la otra parte, porque al final gobernamos dos. Aquí no se trata, ya lo he dicho, no se trata de decisiones unipersonales. Tú puedes opinar una cosa y el otro puede opinar otra, pero al final tenemos que llegar a un consenso. Esto no ha habido, no, sino simplemente ha sido, vale, tú opinas esto, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, porque nuestra postura no es esta. Antes de llevarlo adelante, vamos a hablar, vamos a negociar y vamos a decir, mira, entre el blanco y el negro siempre hay grises, siempre hay matices, que al final es lo que nos está pidiendo el ciudadano. Si no hubieran dado una mayoría absoluta a alguien, no haría falta estar debatiendo y consensuando. El problema, ¿qué es? Por encima de, pasar por encima, no, aquí no se trata de que un partido pase por encima del otro, no. Somos dos partidos, cada uno con su ideología, con sus pensamientos, pero al final tenemos que llegar a acuerdos. Y es lo que habíamos estado durante estos 14 meses, trabajando y llevando adelante con esfuerzo, con trabajo y con dedicación plena de la gran mayoría de los componentes. Ahora, por lo visto, el rumbo ha cambiado, pues ya será cuestión de que ellos también hagan propósito de enmienda y que decían, pero al final, es lo que he dicho, llegaban aquí, vale, esto se... No, vale, vamos a hablarlo, vamos a tener una reunión, vamos a hablarlo. Podría seguir sí, podría seguir sí, pero lo hacemos así, ya está, no había más. La convocatoria del libro ya está hecha por el día. Sí, la he firmado hoy, al final aquí es atendernos a la legalidad, aquí no hay nada. Es un plazo de 10 días hábiles, el 21 de agosto, a las 12 será. Entonces, la pregunta es, usted pide que se replanteen esta moción de tesura, que podría darse el caso que llegado el debate no se aprobara, en caso de que se produjera ese replanteamiento. De todas formas, ¿cuál va a ser la posición o en qué posición queda el Grupo Municipal Socialista? El Grupo Municipal Socialista, al final, si la moción de tesura prospera, pasaremos a la posición como corresponde, de la manera digna, y a hacer lo que toca en labores de posición. No hay nada más que se pueda hacer ante eso. Nada, pero insisto, no me resigno. Creo que lo avanzado ha sido mucho, hay muchos proyectos que están en marcha, y que ahora lo único que puede suponer esta moción de tesura es entrar en una parálisis que no va a beneficiar a nadie. De ahí que sí que pida que por encima de los intereses personales primen los intereses generales, el bien del pueblo y el bien de la ciudadanía. No es momento de intereses partidistas, no se trata, al final, de sillones. Vamos a ser un poco más inteligentes, ese orgullo vamos a guardarlo, vamos a templar los ánimos. Creo que toca hablar, toca negociar. Lo estamos viendo, es lo que al final la ciudadanía quiere, es lo que como alcalde también me corresponde. La otra opción, si llega el momento, Grupo Municipal Socialista, y hacer la oposición, que corresponde a una oposición digna, con la cabeza bien alta, orgullosos de estos 14 meses que hemos dedicado de trabajo, esfuerzo, de contacto directo con el ciudadano, seguiremos siendo, al menos de manera personal, la misma persona. De hecho, no he cambiado, si hay algo que he intentado mantener es que he seguido y seguiré siendo el mismo, la misma persona, y si llega el turno de pasar a la oposición, seguiremos siendo el mismo y adelante con el papel que en este caso nos corresponde. No, pero no tienes la impresión de que negociar, hablar, consensuar, la verdad, una vez ya UPyD en este caso ha dado el paso de romper ese pacto de gobierno es muy difícil. Sí, pero por nosotros tampoco va a ser, insisto. Toca dejar a un lado el orgullo, esos sillones, y el pretender ser a costa de todo y por encima de todo. Creo que eso hay que dejarlo a un lado. La mano sigue abierta, sigue tendida, se se ha emplazado, dice, bueno, vosotros tenéis una opinión, nosotros tenemos otra, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Están las decisiones unilaterales, al final, nos llevan a, esto no se trata de testiculina o de intestinos o de hígado, no. Aquí hay que mirar por encima de todo y sobre todo mirar el interés general de la población, insisto, y no volver a retrotraernos a hoy. Es que ha sido un día duro, sobre todo, independiente de a título personal, esto es política, he intentado llevar un tipo de política de nueva política, de nuevas formas, intentar consensuar todo, intentar debatir todo. Luego está la otra política, que siendo legal es perfectamente plausible, a mí no me gusta, yo intento esquivarla en la medida de, pero es inevitable, si alguien adopta ese camino, pues está, es perfectamente lícito. Otra cosa es que yo no lo comparta. Pero ha sido duro por volver a abrir los periódicos, volver a ver a novela portada por líos. Eso es lo que a mí al final me duele, como alcalde y como ciudadano y como novelero. ¿Preciamente no le habían comentado en ningún momento que se iba a dar este paso? No, no, de hecho, es lo que os he comentado, se dijo de una reunión, tuvimos antes de fiesta, dijo, mira, ahora llegan a fiestas, ya sabemos lo que pasa, esto es un caos, permisos, tal, va a ser imposible compaginar, y muchos también somos festeros y estamos en comparsa, y va a ser imposible compaginar las dos cosas. Luego vienen las vacaciones, las vacaciones que todo el mundo tenía programadas, salvo las mías, porque al final un alcalde nunca se puede programar las vacaciones, porque siempre están las pensas de, y es posible que igual hubiera algún tipo de pleno extraordinario, etc. Entonces, hablándolo con la secretaria, me dijo, no tomes vacaciones, estate un poco al tanto, porque lo que ocurre en el día a día de un ayuntamiento te hace eso. Todos las tenían programadas, por eso dije, mira, en septiembre hablamos y planteamos todo, y revisamos todo, si no hay ningún tipo de problema. Frente a vuestra opinión tenemos la nuestra, pero bueno, vamos a intentar llegar a consensos, que al final es para lo que nos ponen los ciudadanos, para que trabajemos, y lleguemos a acuerdo, no para que estemos peleándonos siempre. ¿Qué valoración ha hecho la Ejecutiva Socialista de la Nación de Censura? Pues totalmente contraria, totalmente de apoyo al grupo municipal, y en este caso a mi persona, al alcalde, que nada, eso, que hablamos en negociación, que entendemos lo mismo, que no podemos permitir que otra vez el PP vuelva a ser el que lleve los designios políticos y de gestión de este ayuntamiento, pero de todas maneras la Ejecutiva y el Secretario General harán su valoración, no vamos a tardar esta tarde o mañana mismo.